Que Replayers, al fin nos vamos a adentrar un poquito en la siguiente temporada del equipo del ranking Pero el primer día, al menos el día de hoy, vamos a estar viendo lo que es la Little Cup Galar Por si alguien quiere jugar la Copa Chica, por si alguien, medio raro, prefiere la Copa Chica a la Liga Super Vamos a estar viendo un poquito el ranking, equipos recomendados Y para que no digan Rocha, pero lo de Super, eso sale mañana antes de que cambie la Liga Así que, vamos a ver por qué no recomendaría jugar la Little Cup Galar Y aquí tenemos el ranking según PvPog Y honestamente yo pensé que esta copa iba a estar como que interesante Dije, ah, Pokémon de Galar, Pokémon a lo mejor que no hemos visto en Copa Chica, que no hemos visto tanto Pero después me di cuenta que Galar tiene Pokémon, que vemos siempre aquí El número uno es Shukul, desde ahí ya empezamos mal Para los que no sepan, Shukul es el Pokémon con más defensa en el mundo pokémonesco Corregirme si me equivoco, tiene como 300 defensa, una locura Ocupa ser nivel 50 si quieren utilizarlo Tiene que ser 100, nivel 50, así que pues Desde ahí empezamos mal, tanto el Shadow como el normal están hasta arriba, ¿no? Tenemos en el segundo un Pokémon que yo creo que nadie conoce en las Copas Chicas Bronzor Seguimos mal Un Pokémon que también si es buen ranking ocupa ser nivel 50 Y pues es muy dominante, ¿no? Ya saben que Bronzor es de los Pokémon, yo creo que más dominantes en cualquier Copa Ni siquiera Liquidon en Super, ni siquiera Dialga en Master Bronzor en Copa Chica es una amenaza Y ahí ya continuamos con Pokémon un poquito más fáciles de obtener Tenemos a Purlo y tenemos a Mandibus también Recuerden que esta Copa es 500 o menos, así que bueno Si tienen un Mandibus extremadamente pequeño Pues ahí lo pueden obtener, ¿no? Le gana Bronzor, es lo bueno Tenemos a Zigzagún de Galar, lo cual Este igual está bastante bueno, pierde contra Bronzor Recuerden que Excavar va a ser nerfeado, ¿no? Porque hay Pokés que aquí van a estar siendo nerfeados Creo que de los... Aquí arriba creo que ninguno De hecho Purlo va a subir por el Soccer Punch, ¿eh? Así que Zigzagún va a ser nerfeado Barbosh también va a ser nerfeado Pero pienso que es un Pokémon muy bueno, al igual que Wishcash Va a llegar igual en 5 rápidos a la Bomba Fango Y en 5, 4 a la Coca-Cola Así que la verdad no lo veo nada mal, ¿eh? Barbosh creo que es igual un muy buen Pokémon Así que si no lo tienen, creo que vale la pena utilizarlo, ¿no? Tenemos Drapion, Diggerby, Skorupi También va a ser bufeada Recuerden que el picotazo veneno le va a hacer más daño Y tiene a Coca-Cola, Cross Poison Así que la verdad lo veo bastante fuerte Tenemos Machop, Ponyard, un Pokémon Creo que este está muy difícil de obtener Ocupas tenerlo salvaje Porque de huevo no sale de ese nivel, ¿no? Drifloon también es un Pokémon muy bueno Ahora con Astonish Que va a llegar en 5, 4 al viento y hielo Así que no está nada mal, ¿eh? Otro Pokémon que le va a poder ganar a Bronzor Aquí sí que lo veo bastante fuerte Umbreon, Skorupi, Machoke, Wishcash, Quaxire Drifloon, Shadow Inkey por ahí Pangoro Barbosh, normal, no el Shadow Bulabi Que también igual es un Pokémon muy fuerte Creo que también le van a Bronzor Así que básicamente Esa es como que la misión Pokémon que le ganen a Bronzor Y a Shukul La verdad, fuera de ahí Creo que no hay muchos juegos Si no los tienes Está complicado Recomendaría jugar super Pero bueno, si tienes los Pokémon Y si quieres a lo mejor experimentar un poquito Creo que va a ser un meta interesante Obviamente Bronzor Shukul va a ser como El, no sé El Anihilip Lickiton de la siguiente temporada De esta temporada, perdón Porque van a estar extremadamente fuertes Muy pocos Pokémon le van a poder ganar Porque son muy tanques No pegan mucho, la verdad Pero como son tan tanques Desgasta, ¿no? Pero bueno Vamos con los equipos recomendados Y si el primer equipo que voy a estar recomendando Es Skorupi, Bulabi y Wooper ¿Por qué? Porque este es un equipo un tanto anti-meta, ¿no? Tenemos Skorupi con el Acuacola para el Shukul El Bulabi tenemos para el Bronzor Que también le pega bien a Shukul Bueno, no Porque es el volador No olviden eso Y Wooper para Bronzor y Shukul también Así que equipo bastante anti-meta Un poquito más barato, la verdad No es un equipo tan caro Así que lo veo bastante fuerte, ¿no? Si me fijan, aquí perdemos En teoría los tres pierden contra Shukul Pero tanto Skorupi como Wooper Lo dejan extremadamente tocado Así que no está tan mal, ¿no? Lo único que realmente no quieres ver Es Bulabi contra Bronzor Nos va bien El Wooper le va bien El Bulabi le va bien Así que no está tan mal, ¿no? Recuerden que estas simulaciones Son siempre en un escudo Con igualdad de energía Así que no la tomen tal cual las simulaciones Pero bueno El equipo lo veo bastante bien Bastante fuerte Son Pokémon que puede que ya tengan Sobre todo el Skorupi y el Wooper Porque ya se han usado en otras iteraciones De Copa Chica Así que si no quieren gastar mucho Y aún así quieren jugar la Copa Chica Pues creo que es una buena Buena forma, ¿no? Sobre todo los primeros días Que a lo mejor no se encuentran con gente Tan tryhard Pero, pues bueno Si quieren ir tryhard Ya saben que utilizar El siguiente equipo También traemos triple check Para Bronzor Traemos Zigzagoon de Galar Que es un Pokémon Que toman en cuenta Que tiene que ser nivel 50 Si es de buenos y veres Así que cuidadito con eso Barboch Que ya dije que es un Pokémon Que creo que va a seguir estando muy fuerte Aunque le hayan nerfeado El Disparo del Lodo Vamos a ver como queda el daño también ¿No? Y Drifloom Que es un Pokémon Que está bastante interesante Porque es un Pokémon debuffeador Y tiene mucha utilidad ¿No? Es un Pokémon que muy pocas cosas Lo van a gualear Porque tiene para pegarle a todo Y si te gualea algo Como un siniestro Pues de todas formas Tienes para debuffearlo ¿No? Así que tiene cierta ventaja ¿No? En cuanto al rating de este equipo Vemos que está bastante bien BCBA Así que nada mal Y en cuanto a las desventajas Tenemos a Drifloom Que podrá incomodar un poco Eabo Masnow Opsaun Cosas que realmente no creo que veamos Shukur podría ser un poquito incómodo Solo Barboch le gana realmente El Zigzagun igual no es tan malo Purloin por ahí Bronzor le ganamos Creo que el Zigzagun también le gana Solo que aquí no está Pero Están viendo gente que Bronzor Realmente va a ser un Pokémon Extremamente fuerte Tiene muy pocos counters reales Y Hay muchas cosas que si lo dejan tocado Pero Literal Bronzor es Es demasiado fuerte ¿No? No sé por qué no está baneado O algo así Pero pues bueno Aquí está el segundo equipo Vamos con el tercero Y probablemente el equipo más roto De la Copa Galar Chica Shukur, Bronzor Y Why Not Miren Para que vean que tan roto está Shukur y Bronzor Le voy a poner esta combinación Shukur, Bronzor Vean A A A A O sea Dos Pokémon Y ya tiene triple A O sea Estos dos Pokémon No hay ningún Pokémon O sea Drapion Drapion O sea Ni siquiera Skorupi Drapion le gana a los dos Skorupi también en teoría Le gana a los dos Pero ya vemos que pues depende mucho Skorupi le gana a los dos Machok le gana a los dos Pero pues también que te encuentres lo Pokémon Y aquí tenemos un Why Not Que Why Not Por si no saben También es un Pokémon Que puede ser nivel 50 El 5 15 15 Así que Pues bastante tanquecito Diría yo Si le ponemos Why Not De hecho baja a B Así que pues Jueven todos Pokémon Nada más Pero bueno Esos tres Pokémon El Bronzor Pues va a ser tu counter Porque el Bronzor Es Counter de todo el Bronzor Gente Triflum Gollet Yamask Mandibus Runerigus Pero bueno Imagínate O sea Runerigus Es un Pokémon Tipo Tierra Fantasma El Chukul Le está pegando Con Con básico De De roca Y aún así Le gana Imagínense Que te pegue Daño resistido Y aún así Te gana el Chukul Gente O sea Le pegas más Con resistido Que tú Con Garrumbría O sea Es una locura El Chukul Gente El Chukul Como pueden ver Necesita ser Nivel 50 Llega a 44 5 8 Así que Bastante locura El Chukul Gente Este es el equipo Para mí Que va a ser Como el Rotísimo Obviamente Wynos Puede ser Otra cosa Puede ser Bullaby Puede ser Whoopper Barboach Hay bastantes variables Pero Chukul Bronzo Si lo tienen Maxeado Es una liga Que vas a ganar Bastante fácil Obviamente Muchas matchs Se van a dar Por tiempo Así que también Tomen eso en cuenta Hay estrategias De hecho Estas ligas Muchos se ganan Por tiempo Porque los pokés Quitan tan poquito Y aguantan tanto Que al final Te vas por tiempo Pero bueno Si la quieren jugar Díganme en los comentarios Yo me voy a alejar Un poquito de ella No vamos a ver En Liga Super Pero bueno El video de Liga Super Sale mañana Y pues nada gente Estamos a nada Que inicia la liga Bastante emocionado Y bueno Como siempre digo Muchas gracias por este video Pueden ponerle like Compartanle Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima No vamos a ver No vamos a ver